Nosotros es un muy buen momento, donde venimos de dos victorias consecutivas y de cuatro partidos sin perder. Así que es muy positivo para el grupo, creo que estamos bien, estamos muy motivados por el partido que se nos viene, pero sobre todas las cosas por el trabajo hecho hasta ahora. ¿Se puede ilusionar con ir a buscar los tres puntos? No, seguramente Racing desde el primer día que estamos acá, los jugadores lo saben, vinimos a proponer y ya lo hemos demostrado. Pero bueno, se va achicando los tiempos, el campeonato está cerrando y bueno, de repente uno puede cuidar un poquito más. ¿En cuanto al equipo, repetirías los once que vienen de vencer a Villa Teresa? La base es la misma y de repente puede ser que haya alguna variante.